Welcome Nómadas! Hoy un vídeo diferente, un vídeo de actualidad, un vídeo de curiosidades y es que hablaremos de los Juegos Olímpicos. Hablaremos si es Tokio 2020 o 2021, si son Juegos Olímpicos o son Olimpiadas. ¿Quién los ha? Bueno, pues aquí estamos. Habrá que desentrañar un poco toda esta nomenclatura extraña porque tenemos unos juegos que van a ser un tanto diferentes. En primer lugar, Tokio 2020 o 2021? Pues bueno, la realidad es que Tokio 2020 se celebra en 2021. Oficialmente estos juegos se llaman los Juegos de la 32ª Olimpiada, aunque realmente se han celebrado 29 Juegos Olímpicos de verano, 23 Juegos Olímpicos de invierno y unos juegos intercalados que no están reconocidos por el COI. Por lo tanto, nos quedamos con 29 y 23, que son 52 juegos. Son los 52ª juegos celebrados, llamados los Juegos de la 32ª Olimpiada, que se celebra en 2021, pese a ser Tokio 2020. What? Bueno, por partes. Vamos a intentar explicar un poco cómo funciona la nomenclatura. Hola, soy Coco. Hola, soy Coco. Los más jóvenes no sabéis quién es Coco. Sí, Coco era aquel que nos explicaba los conceptos fáciles a los de mi generación. Y ya. Olimpiada es un ciclo de cuatro años. Sí, Olimpiada significa un ciclo de tiempo. Cuatro años de tiempo. Olimpiadas. Entonces, los Juegos Olímpicos de verano se celebran el primer año de la Olimpiada. Y los Juegos Olímpicos de invierno se celebran el tercer año de la Olimpiada. O sea, cada dos años tenemos unos juegos. Esto es así desde hace relatante poco. Sí. Los Juegos de invierno se incorporaron después y se desdoblaron. O sea, se separó el año de celebración un tanto después. Pero ya desde hace bastantes años, pues tenemos esto. En el primer año de la Olimpiada se celebran los Juegos Olímpicos de verano. Y en el tercer año de la Olimpiada se celebran los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Qué ha pasado en esta treinta y doceava Olimpiada? Pues que si bien tenía que ser Tokio 2020 y Beijing 2022 los de invierno, los de Tokio 2020, por nuestro amigo el COVID-19, ha hecho que se aplacen. No que se cancelen, sino que se aplacen. Esto es la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que sucede. Nunca antes se habían aplazado un año unos juegos. Siempre se habían cancelado. Han habido tres juegos que se han cancelado. Por la Primera Guerra Mundial y dos por la Segunda Guerra Mundial. Pero nunca se habían aplazado. Entonces estamos en un escenario un tanto incierto. Y un tanto incierto de verdad. Porque a nivel de planificación deportiva, cuando tú piensas en una planificación deportiva, normalmente tú ya sabes qué atletas van a llegar a los Juegos Olímpicos, o deberías más o menos saberlo, o quiénes tienen posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos. Y se planifica un ciclo olímpico de cuatro años. Con sus cargas, sus descargas, con sus olas de entrenamiento, vas acumulando cargas para que en los Juegos Olímpicos estén a tope. Y luego, normalmente, si realmente hay dos Juegos Olímpicos, se hace una buena descarga. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al moverse, no cancelarse, sino al moverse la meta, es como si estás en una carrera y te mueven la meta. Pues eso ha sido muy difícil de tomar decisiones porque es una reestructuración de toda la planificación. Y eso es muy complejo. Eso es muy, muy complejo. Además, que desde hace, no solo un año, sino que desde hace un año y medio, estamos en restricciones, en medidas, en incertidumbre. Los atletas han estado confinados en casa, han tenido cuarentenas, han tenido la imposibilidad de entrenar en sus equipamientos deportivos o entrenando de manera diferente, con medidas, etcétera, etcétera. Y todo eso, la verdad es que ha afectado mucho y veremos cómo se desarrollan estos Juegos Olímpicos dentro de unos días. Yo estoy grabando esto a 13 de julio, por lo tanto, es posible que ya se estén celebrando. Pero la verdad es que es un escenario muy incierto. Y además, se suma que hay deportistas que tenían que ir a 2020, que ya tenían su candidatura para ir a Tokio 2020 y en 2020. Y hay deportistas que durante este año, a lo mejor, han crecido en marcas. Entonces, este año, ¿quién va a ir? Los que iban a ir a 2020, los que han mejorado marcas. Algunos de que iban a ir a 2020 ya no están para ir a 2021 porque ya se han hecho, ha pasado un año. Recordemos que depende de qué deporte, la vida deportiva es muy, muy corta y un año, pues la verdad es que es una parte muy importante. Así que estamos en un escenario muy, 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 muy incierto. Y veremos cómo se desarrolla. Decir que estos Juegos también, repito, esto ya 13 de julio, por lo que tengo entendido a día de hoy, pero como cada día salen noticias diferentes, pues ya veremos. Pero por culpa de esta quinta ola del coronavirus, parece ser que se ha tomado la decisión de que no haya público en las competiciones. Se va a retransmitir por la televisión, pero parece ser que no va a haber público. Eso no ha gustado en algunos deportes, especialmente en algunos deportistas. Y bueno, pues hay un poco de debate. Algunos deportistas que quizá no van, no sabemos cómo va a acabar la película. Hay otros deportes que incluso han dicho, ¿no? Imagínate, ¿no? La lucha grecor-roman, el tiro con arco. Ah, pero normalmente hay público, normalmente. Es una broma, bromas aparte. Yo siempre digo que, y eso no lo digo ahora en broma, que yo diferencio entre deporte y espectáculo deportivo y siempre digo lo mismo, ¿no? La diferencia entre un deporte y un espectáculo deportivo es si el público forma parte, ¿no? Y si se entiende el deporte sin que haya público. Y hasta un año, hasta hace un año y medio, todo mundo me decía, no, Rubén, eso es una tontería, lo que estás diciendo el público nunca es necesario, nunca tiene nada que ver. Pues no hay más que mirar cómo se ha desarrollado el fútbol, que se han tenido que inventar un público ficticio con un audio que simulase un público, etcétera, etcétera, porque los jugadores no sabían jugar a fútbol sin público. Lo cual sí que tiene sentido. El público afecta en algunos deportes, especialmente en aquellos que yo considero que son ya espectáculos deportivos. Pero bueno, no es un debate sobre esto. Hemos venido a hablar de los Juegos Olímpicos. Deciros también, antes hemos hecho la distinción entre Juegos Olímpicos y Olimpiadas, que en castellano, no me acuerdo qué año, creo que desde el 2015 está ya estipulado en la RAE, que Olimpiadas se coge como sinónimo de Juego Olímpico. Esto es por lo mismo que se ha aceptado la almóndiga. La gente lo dice mal, lo dictan tanto, la gente lo dice mal, que al final se acaba aceptando como sinónimo. A mí me duele, porque una Olimpiada es un ciclo temporal y un Juego Olímpico es una celebración. Y son cosas distintas, y no cuesta nada decir las cosas por su nombre. Y ya. Veremos en este origen de los Juegos Olímpicos, pues bueno, los Juegos Antiguos, que realmente se llamaban Juegos Panhelénicos. Veremos la figura de Pierre de Coubertain, a finales del 19 y principios del 20. Veremos que concatenó en el movimiento olímpico, que concatenó en la carta olímpica, que estructuró el deporte, en lo que conocemos hoy como estructuras. Falta alguna pequeña estructura, porque no todo el mundo funciona exactamente igual, pero en el Comité Olímpico Internacional, los Comités Olímpicas Nacionales y las Federaciones Deportivas. Vamos a los Juegos Antiguos, lo que la gente le llama Juegos Olímpicos Antiguos, o Clásicos, los griegos. Pues bueno, no solo había Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos eran uno de cuatro juegos que había en la antigüedad, en la antigua Grecia. Se llaman Juegos Panhelénicos, porque es Juegos de toda Grecia. Pan es todo y Helénicos Grecia. Juegos de toda Grecia. Habían los Juegos Olímpicos, dedicados a Zeus, que se celebraban cada cuatro años. Los Juegos Píticos, en honor a Apolo, que se celebraban también cada cuatro años, eran los dos importantes. Luego los Juegos Nemeos, que se celebraban cada dos años, dedicados a Nemea. Y los Juegos Ístmicos, dedicados a Poseidón, que se celebraban también cada dos años. ¿Cómo era la estructura? Pues la estructura no tiene que sonar mucho, porque la estructura actualmente nos la copiamos de entonces. ¿Sí? Como los más importantes, eran los Juegos Olímpicos, ¿sí? Los Juegos Olímpicos determinaban la Olimpiada, ¿sí? Este ciclo de cuatro años. En el primer año se celebraban los importantes, que eran los Olímpicos. En el segundo año se celebraban dos, los Nemeos y los Ístmicos, con un cierto tiempo de diferencia, para que todo el mundo pudiese competir en ambos. En el tercer año, por los píticos, que también son esos de ciclo de cuatro años. Y en el cuarto año, otra vez, los que se celebra cada dos, que son los Nemeos y Ístmicos, que, como he dicho, se celebraban en meses distintos. ¿Sí? Lo cual tiene una estructura muy similar a la estructura actual del deporte, ¿sí? Que, si ya hemos visto antes, ¿no? Pues el equivalente sería Juegos Olímpicos de verano, los Juegos Olímpicos, y Juegos Olímpicos de invierno, los Juegos Píticos, ¿sí? Pero hoy día, si te pones a mirar, verás que las estructuras de los mundiales, de los europeos, se van concatenando así, con el ciclo de cuatro años, cada dos, y se van intercalando. De manera que imitan esto que nos viene de la Antigua Grecia. Y hay otro concepto que es muy gracioso, que es el concepto de la tregua olímpica. ¿Qué es esto de la tregua olímpica? Esto significa que durante la celebración de unos Juegos Olímpicos, las ciudades-estados griegas, los estados griegos, Grecia no era un país, ¿sí? Eran ciudades-estados, ¿sí? Que estaban todos los días peleadas entre ellas, tenían por ley, tenían que cancelar las agresiones, ¿sí? Tenían por ley esta tregua olímpica. ¿Por qué? Pues porque quien luchaba era el mismo que quien competía. Pensad que en aquel entonces no había ni soldados profesionales, ni atletas profesionales, ¿sí? Era un poco, todo el mundo hacía un poco de todo, ¿sí? La gente que estaba bien en forma, competían los Juegos, pero la gente que estaba bien en forma, normalmente también lo echaba a las guerras. Lo cual, pues a nadie se le escapa que era una demostración política bélica militar, ¿sí? Era una especie de desfile de mirar mis tropas y mira que si te metes conmigo, mira lo que son capaces de hacer mis soldados, ¿no? O sea, en el fondo, era una demostración de fuerza, ¿sí? En unos Juegos Olímpicos porque realmente estaban compitiendo gente que luego te iba a partir la cara en una posible guerra. Lo cual, de algún modo, le dices, hostia, no te metas conmigo porque, bueno, pues porque te puedo partir la cara. A saber, el concepto de tregua olímpica a día de hoy sigue existiendo. Así que quien me diga a día de hoy que el deporte política no van de la mano, pues, bueno, me hace un poquito de gracia, ¿sí? Nos vamos ya un poco más a día de hoy, ¿sí? A Pierre de Coubertain. Pierre de Coubertain, no voy a entrar más, era, bueno, pues un señor de las élites de entonces, siglo XIX, ¿sí? Era varón, era varón, creo, sí, el varón de Coubertain, que, bueno, pues gracias a él se desarrolló todo el movimiento olímpico y de aquí se redactó la carta olímpica, la carta olímpica la tenéis en la descripción del vídeo y, bueno, esa estructura que he comentado antes de comité olímpico internacional, comités olímpicos, de cada nación y federaciones deportivas. Nos vamos a la carta olímpica, ¿sí? Aquí tenéis los siete principios de la carta olímpica actual, bueno, de 2020, ¿sí? Actual. Lo digo porque esto ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿sí? Pienso que esto llevamos, los primeros Juegos Olímpicos modernos son de 1896, lo cual, imagínate tú, la carta olímpica se redactó justo antes, pues, mira, todo el tiempo que llevamos con esto. Al lío, vamos a destacar solo algunos puntos. Por ejemplo, el espíritu del olimpismo, del movimiento olímpico, es este, ¿sí? Es este. Filosofía de vida, ¿sí? Conjunto armónico, cualidades del cuerpo, voluntad, espíritu, asociar el deporte con la cultura y la educación, esfuerzo, los valores del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, ¿no? De tener buenos ejemplos, de la responsabilidad social y el respeto por unos principios éticos, ¿sí? Bueno, pues esto, ¿no? Desarrollo armónico del ser humano, dignidad humana, etc. Este es el espíritu del deporte y eso debería ser así. Debería seguir siendo así. Y con esto, la verdad es que nadie puede discutir. Luego, pues, bueno, pues hay cositas aquí, ¿vale? Primera cosita, una cierta polémica con los aros olímpicos, ¿sí? Se extienden los cinco continentes, consideraban, consideran el continente americano como uno, quien haya jugado al risk por el continente americano norte, americano sur, pero bueno, para ellos hay cinco continentes, ok. Y sus símbolos ha constituido por los cinco anillos entrelazados. En versiones más antiguas de la carta sí que vinculaban los anillos uno a cada continente. Incluso vinculaban, o se pretendió vincular el color. Con el color aquí hay polémica, la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se asoció el aro negro a África porque los ciudadanos africanos son negros. El rojo al continente americano porque son pieles rojas. El amarillo a Asia porque son amarillos. Y el resto, los normales, los caucásicos, los que no tienen cosas raras, ¿sí? Pensad que Oceanía era Australia, básicamente. Sí, pues Oceanía azul del océano y Europa verde de los bosques, ¿sí? Pero se considera que esta clasificación es un tanto racista, obviamente. Tengo que decir que oficialmente los colores no se justifican por esto. Los colores, blanco incluido, son la combinación de las doce banderas de los que fundaron el Comité Olímpico Terracional. Entonces, Pierre de Cuberte nunca defendió este concepto de los colores por continentes, pero es algo que se lleva arrastrando años y años y años. Siempre se ha comentado que los colores son por esto y oficialmente no lo son. Y dejamos aquí el tema la bandera. Cositas de la carta olímpica a mejorar, ¿sí? Pues esto, el punto cuatro y el punto seis, ¿no? La práctica de partida es un derecho humano, toda persona tiene la posibilidad de practicar sin discriminación de ningún tipo, bla, bla, bla. Ni de raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, religiones políticas, ni de otro índole, origen nacional o social, riqueza, nacimiento u otro medio. Vale. Tengo que decir que esta es un redactado moderno, 2020, y en los redactados antiguos no estaban así redactados. Una evidencia es el deporte, como ya expliqué en el vídeo aquel que explicaba la definición de teoría física, ejercicio físico y deporte, el deporte originalmente es para clases bienestantes, ¿sí? O clases bien, ¿sí? Aristocracia. Entonces, bueno, pues estaba el deporte original, estaba pensado para un cierto estatus social. Esto, por un lado. Por otro lado, tengo que decir, y va a aparecer esto más de una vez, que, bueno, pues el Comité Olímpico Internacional primero dice y luego hace, ¿sí? Yo tengo que decir que los únicos Juegos Olímpicos donde ha habido participación femenina por parte de todas las delegaciones han sido los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. En ningún otro juego olímpico, ¿sí? De las otras treinta y no sé cuántas ediciones, veintinueve de verano, o sea, en los otros veintiocho Juegos Olímpicos todas las delegaciones no han llevado mujeres. Entonces, bueno, pues, es un punto a mejorar. Vamos a dejarlo aquí. Y algo que es completamente falso, que un poco ya lo he apuntado antes, es el tema de la neutralidad política, ¿sí? El deporte, lo siento mucho, pero el deporte, a la que tú compites con otra nación, no se puede desvincular de la política, punto pilota, ¿sí? Al fin y al cabo, un Juego Olímpico es un escenario donde mostrar a tus mejores atletas, ¿no? Y eso, al final y al cabo, es político, ¿sí? Pero, si nos ponemos tequismiquis, pues os doy más razones. Aquí un esquema solo del 76 al 84, o sea, ¿sí? Del 76 al 84, tres ediciones olímpicas, ¿sí? Tres ediciones de Juegos Olímpicos. Todos los países que están pintados con algún color son países que realizaron algún boicot a los Juegos Olímpicos, ¿sí? ¿Por qué realizaron un boicot? Por motivos políticos. Lo cual, bueno, pues que está aislado de movidas políticas, pues es falso. Tanto es así, y lo pongo aquí en forma de meme, que China baneó a Taiwán, ¿sí? Durante muchos años y luego aceptó que participara, ahora ya creo que ya participan como Taiwán, ¿eh? Creo, no lo sé, ¿eh? Pero luego aceptó que participara si no se llamaba Taiwán, si se llamaba China Taipei y con una bandera hecha adrede para la ocasión. Si tú me dices que esto no es política, boicots políticos han habido muchísimos, ¿sí? Han habido muchísimos. Además, y bueno, pues esto ya no es tanto por culpa de la organización, sino que es, bueno, pues porque el propio Juego Olímpico es una plataforma de difusión, es una plataforma, ¿no? Es un escenario, pues ha sido escenario de muchas reivindicaciones y protestas. E incluso, y voy a pasar de puntillas porque, bueno, pues porque fue algo muy trágico, ¿sí? De ataques terroristas, ¿sí? En Múnich 72 hubo un secuestro, de 11, un secuestro de asesinato, de 11, no sé si murieron de los 11 o 10 solo, de la delegación de Israel, ¿sí? Yo me quedaré más con la parte de reivindicación porque creo que esta foto, ¿sí? Esta foto es icónica, ¿sí? Aquí tenemos a John Carlos, a Tommy Smith y, bueno, y a Peter Norman, el tercero, ¿sí? El blanco este de Australia, ¿sí? Peter Norman, que están reivindicando los derechos afroamericanos, bueno, los derechos afroamericanos, ¿sí? Después de ganar 200 metros eran, ¿sí? En México, en México 68. Esta foto es icónica, ¿no? Una foto de reivindicación de derechos, etcétera, etcétera, los Black Panther, etcétera, etcétera. Y aquí siempre nos quedamos con los dos afroamericanos, con los dos americanos, pero nunca nos recordamos de Peter Norman. Y voy a hablar un poco de qué pasó aquí. Los dos americanos en el vestuario le dijeron a Peter Norman, oye, vamos a hacer esto, ¿sí? Lo digo para que lo sepas, porque te lo vas a encontrar, ¿sí? Y Peter Norman dijo, yo os apoyo, I will stand with you, ¿sí? Yo os voy a apoyar. Dijo, no, tanto es así que, por favor, dadme una chapa, esa chapa que lleváis, de Olympic Project for Human Rights, ¿sí? Una chapa para los derechos humanos. Dadme una chapa porque yo también quiero salir con esa chapa, ¿sí? Y él se puso la chapa con nosotros dos. La anécdota también es que, como veis, hay una mano derecha y una mano izquierda, es que solo uno de los dos tenía guantes negros, el otro se los olvidó y Peter Norman le dijo, oye, poneos cada uno un guante y ya está, ¿sí? Y así ya tenéis los dos. Y yo no me voy a mover mientras hacéis el saludo. Y aquí está la foto y el resto es historia, ¿sí? Obviamente los dos afroamericanos, pues, bueno, se les echó del equipo, se les echó de la vida olímpica, bla, 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 bla. Y al cabo de unos años, pues, se les dio la razón y fueron tratados como héroes y se les levantó una estatua donde aparecen los dos afroamericanos luchando por los derechos humanos. Y me diréis, Robert, en esta estatua falta una persona. Sí, falta Peter Norman. ¿Por qué falta Peter Norman? Porque Peter Norman, cuando llegó a Australia, fue borrado. Peter Norman se le prohibió por haber apoyado los derechos humanos en esta acción, se le prohibió la participación a los Juegos Olímpicos, se le prohibió participar oficialmente en carreras en Australia, se le prohibió absolutamente todo. Y Peter Norman murió en 2006 siendo totalmente australizado y totalmente olvidado y borrado de la historia de la faz de la tierra del deporte. Así fue. Peter Norman fue olvidado. Hasta que, pasada su muerte, en 2012, Australia rectificó y le reconoció el mérito deportivo. Hasta 2012 no se le reconoció el mérito deportivo y también su apoyo a los derechos humanos en el 68. Y así que, a día de hoy, en 2019, él nunca lo vio. Peter Norman hoy tiene en Australia la parte de esta estatua que falta. La verdad es que los Juegos Olímpicos mueven muchísima gente, muchísimas atletas. Creo que actualmente se están moviendo 10.000 atletas en cada celebración, en cada Juego Olímpico. Son 10.000 historias con 10.000 pasados, 10.000 presentes y 10.000 futuros. Entonces, bueno, pues no me voy a entretener más. Sí que voy a explicar alguna anécdota más de algún otro atleta. Pero vamos a seguir ahora ya con el lema de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Que es Sitius Altius Fortius, ¿sí? Más rápido, más alto y más fuerte. ¿Qué significa esto? Significa que los Juegos Olímpicos, en el fondo, lo que buscan es el superhombre, ¿sí? Superman, ¿sí? Buscan superhombres, ¿sí? Superhombre, ¿por qué es un superhombre? Pues porque Phelps, por ejemplo, tiene unas características que se salen de la media. Se salen de la media de largo, ¿sí? Tiene un tronco y una envergadura anormalmente grande. Tiene unas patas cortas, tiene un pie con lo que se llama una doble articulación que le permite hacer un aleteo mucho más potente, un pie muy grande, por cierto. Tiene también metabólicamente, tiene una cosa extraña con el ácido láctico que le afecta menos y que lo metaboliza mejor. Bueno, pues tiene una serie de características y eventes suyas que lo hacen, pues un superatleta, un superhombre. Vought, pues también, ¿sí? Es mucho más alto, tiene una zancada mucho más larga que el resto, etcétera, etcétera. Pues también superhombre, ¿sí? Lo que busca un poco el deporte, Juegos Olímpicos, en el fondo, ¿no? Es este, bueno, pues esto, ¿no? El superatleta, ¿no? El superhombre, ¿no? El alguien que se salga de la media. Robert, estás diciendo todo el rato superhombre y la supermujer, ¿qué? Pues supermujeres, el COI y el Comité Olímpico Internacional han encontrado alguna y la verdad es que no les interesa demasiado. Ejemplos. Caster Semenia, Margaret Wambui, perdón por los nombres porque no me lo sé, y Francine Nionsaba, ya me perdonaréis, son mujeres que competían, bueno, competían, iba a decir compiten, pero no, competían en 800 metros lisos, ¿sí? de atletismo. Son las tres mejores, pero tienen una característica, que si la tuviese Phelps la aplaudiríamos, pero al ser mujer no, que es que tienen la testosterona un poquito más alta de la media de las mujeres. Entonces, se ha decidido que no pueden competir. Fin. No pueden competir ni en, no en 800, sino de 400 a 1600. No vaya a ser que se pasen una prueba parecida y también hagan marca. Se les ha prohibido competir de 400 a 1600, a no ser que se mediquen para ser normales. Y eso, si no lo encontramos un tanto hipócrita, pues no sé qué deciros, ¿sí? Esto va en contra de todo aquello que hemos dicho al principio, de igualdad, de género, no sé qué, no sé cuántos. Pues no, si eres supermujer, no puedes serlo. Bueno, ¿y quién participa en los Juegos Olímpicos? Pues la respuesta que te debería dar son los mejores, ¿sí? Y ahora te diré, ¿los mejores en serio? Ahora vemos un vídeo. Son Juegos Olímpicos del 2000, Sidney, Sidney 2000, ¿sí? De verdad, ¿eh? Juegos Olímpicos. En una prueba son 100 metros de natación, 100 metros libres, ¿sí? 48 es la marca, ¿sí? La marca mundial. Este, Eric Musambani, tardó casi dos minutos, casi dos veces y media el tiempo. Yo, cuando nadaba, no me va mucho más rápido que Eric Musambani. Los mejores, pues no siempre, ¿sí? No siempre. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó una cosa muy especial, que es que en aquella convocatoria se destinó unas plazas a países en desarrollo. Y por eso esto, ¿sí? Eso se explica por esto. Eso fue algo que no siento muy bien, porque, bueno, pues porque muchos atletas que se han esforzado muchísimo, que nadan muchísimo más rápido que Eric Musambani, pues no están ahí, ¿sí? No están ahí. Aparte de la anécdota, sí que es verdad que el sistema de quien participa es un poco extraño, ¿sí? Y voy a intentar explicarlo rápido, pero hay matices muchísimos, ¿sí? Y cada deporte tiene el suyo. A priori, debería ser que el COI asigna unas plazas a cada comité olímpico de cada nación, de cada país, y estos comités olímpicos reparten esas plazas en función a los inscritos y las marcas que tienen cada uno de los deportes, ¿no? Estas federaciones deportivas. Eso es lo que en un momento se pensó, ¿no? Una estructura totalmente vertical, donde el COI asigna unas plazas por país y cada país distribuye esas plazas en los deportes. Eso era la idea original. Pero, más adelante, esas federaciones deportivas se organizaron en federaciones internacionales, lo cual, tienes una estructura matricial, ¿sí? Tienes una estructura del deporte de cada país que depende de una federación internacional y del comité olímpico de cada país que regula los deportes en su país que dependen de un comité olímpico internacional. Y eso es un follón. En el fondo, cada deporte se debe a su federación, que está integrada a su federación internacional, pero también cada federación depende de su comité olímpico, que depende, a su vez, del comité olímpico internacional. Y eso hace esta estructura matricial que lo complica todo mucho. A día de hoy, y digo que hay muchos matices y no todos los deportes son iguales, ¿sí? Pero, a día de hoy, más o menos, el consenso más habitual es que la federación internacional de cada deporte determina unas condiciones para poder participar en los Juegos Olímpicos en su deporte. Normalmente son marcas mínimas, ¿no? Pues, lo que sé. Pues, no es así, ¿eh? Pero, el atletismo, 100 metros, 10 segundos, no es así, ¿eh? Lo he puesto redondo, pero por decir un número, ¿eh? Entonces, con esas marcas, cada comité olímpico asigna las plazas que ellos tienen disponibles para cada deporte, mientras se cumplan esas condiciones marcadas aquí. ¿Sí? O sea, cada federación, la Federación Española de Atletismo, siempre coge todos los atletas que tienen, que tengan esas condiciones, y si tiene dos plazas, pues, elige a dos. Del método que sea, ahora explicaré posibles metodologías, pero elige a dos atletas que cumplan las condiciones, ¿sí? Porque tienen dos plazas. Habitualmente, no hay, bueno, en algunos países no hay mucho debate, porque, porque ya, bueno, pues, conseguir la marca ya te garantiza participar en los Juegos, ¿sí? Pero, pero no siempre es así, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho, y hay muchos atletas, bueno, hay muchos atletas, hay muchos atletas que dan una marca y a los Juegos Olímpicos no van todos, ¿sí? Porque tienen unas plazas asignadas. ¿Cómo se asignan esas plazas? Pues esas plazas se asignan, o bien por invitación, a dedo. Dentro de los mínimos, pues, a dedo. Eso se ha hecho muchísimo tiempo y se sigue haciendo. Y se hace muchas veces por amiguismo, criterios políticos y, ¿sí? Y historias que no vienen al caso. Y la otra es mediante unos trials, unas pruebas, ¿sí? Unas pruebas. Por ejemplo, Estados Unidos ha funcionado siempre por esos trials. Y la verdad es que es muy chulo. La verdad es que ver los trials es un espectáculo, ¿sí? Los trials, ¿cómo funcionan? Y voy a ir muy a saco, ¿sí? Es, chicos, tengo cuatro plazas para 100 metros lisos y tengo ocho que dais la marca. Bueno, pues, chicos, así, ¿eh? Carrera, los ocho, los cuatro primeros, tenés la plaza. Tres, dos, uno, go. ¡Bum! Los cuatro primeros tienen la plaza. Y ya, ¿sí? Eso es un trial. ¿Sí? Es súper, es súper fuerte, es súper heavy. ¿Por qué? Porque en una sola, ¿sí? En un solo día, bueno, te ganas la plaza o no te ganas la plaza, ¿sí? Y tienes que estar bien ese día. Si estás mal ese día, estás, estás mal, ¿sí? Anécdotas, porque las han habido, ¿sí? Anécdotas. Mira, voy a sacar al Michael Phelps, ¿sí? Que hemos puesto ante este súper hombre, pues, ahora lo vamos a sentir un poquito. Michael Phelps, en uno de los últimos trials, el último con el que participó y que, por tanto, lo llevó a los Juegos Olímpicos, los últimos que participó, Michael Phelps se cayó en una de las pruebas. Hizo nulo, ¿sí? Y, por tanto, quedó descartado, ¿sí? Se cayó, estaba en el podio y 3, 2, chuf, y se cayó. Entonces, eso es, bueno, pues, nulo, descartado, fuera. Pese así, el que ganó esa prueba dijo, yo sé que Michael Phelps es mucho mejor que yo, le doy mi plaza a Michael Phelps. Y fue Michael Phelps. A ese le dieron unos relegos, ¿sí? Pero, pero, que entendáis que en realidad es algo que se puede, que cada país se gestiona como él quiere, ¿sí? Mientras sea la mínima, cada país se gestiona como quiere. Y luego, pues, no todos son federaciones. Y he resumido muy rápido con federaciones internacionales, federaciones nacionales, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en los deportes de espectáculo, en Estados Unidos funcionan por empresas, ¿sí? Porque la NBA es una empresa, no es una federación, como aquí puede ser, es una empresa. Entonces, claro, los jugadores de la NBA trabajan para la empresa. Entonces, la NBA no mandaba, o sea, hasta 1992, Barcelona, hasta Barcelona 92, la NBA no mandaba a sus jugadores de básquet a los Juegos Olímpicos ni a ninguna competición internacional. No los mandaba, no los mandaba, son mis trabajadores, yo te mando, pues, ligas de estudiantes, etcétera, etcétera. Y eran un equipo, pues, normalucho. Barcelona 92, la recepción de Barcelona 92, he insistido mucho al Comité Olímpico de Estados Unidos. Bueno, nos gustaría mucho que viniesen porque es todo un espectáculo y eso, bueno, pues, daría, pondría el básquet en primera línea, ¿no? Y los Juegos Olímpicos, pues, serían todo un éxito, si viniese la gente de la NBA, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos dijo, bueno, la NBA dijo, puedo venir si me garantizas que nunca jamás un jugador de la NBA se somete a un control antidoping en una competición internacional. Y vinieron. Porque los jugadores de la NBA, desde Barcelona 92, no pasaron antidoping, ni en competiciones internacionales, ni en Juegos Olímpicos. Eso es justo, eso es fair play, pues, no. Pero, pero, es lo que hay. Bueno, que parece que todo esté mal, ¿sí? Venga, voy a decir algo positivo, ¿sí? Te voy a decir algo positivo. Si no cuento esta anécdota, reviento, ¿sí? Si no cuento la anécdota de Jesse Owens y Luz Long, reviento. En Juegos Olímpicos de 1936, celebrados en Berlín, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, fue un escaparate nazi, ¿sí? A todas luces, ¿sí? Porque los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín, justo antes de tal, Hitler al poder, bueno, pues todo el mundo con la desvástica, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, era un escaparate, y quien diga que eso no fue política, bueno, pues que no sé qué te lo hago mirar. Pero fue un escaparate político, bueno, político, no, bélico, militar, brutal. El atleta de libro, ario, ario, ¿no? Rubio, alto, ojos azules, etcétera, Luz Long. Luz Long era el atleta de Hitler, ¿sí? Era la definición de lo que él quería como un estereotipo ario. Y, bueno, por Estados Unidos, pues el mejor atleta de velocidad y salto, no era muy buen saltador, pero era muy rápido, Jesse Owens, ¿sí? Y quien sepa algo de historia, pues sabrá que Jesse Owens lo ganó todo, ¿sí? Ganó un montón de medallas, ¿sí? Entonces, la anécdota es que, pese a esa rivalidad y, por un lado, ¿no? Un atleta negro que está compitiendo en los juegos que parecían un escaparate nazi o ario, ¿no? Pues, en la prueba de salto, a Jesse Owens, los árbitros alemanes, no paraban de darle nulo, ¿sí? Y, en la clasificación, entonces, Jesse Owens estuvo a punto de no clasificarse, ¿no? Y fue Luz Long y le dijo, aquí ya tenéis la imagen, hablando en la pista, y le dijo, mira, es que estás intentando, no sé, batir el récord del mundo en los saltos para la clasificación. Y no tenéis por qué, eso es mañana, ¿sí? Mañana son las finales. Ahora, lo único que necesitas es clasificarte. Te sobra medio metro. Salta desde atrás. Que no te podrán pitar nulo. O sea, ponte una marca 30 centímetros. Se puso una marca 30 centímetros atrás. Ponte una marca y salta desde ahí. Y ya está, clasificado. Y nos vemos mañana a la final. Así lo hizo Jesse Owens y así se clasificó. Al día siguiente, en la competida, en la final de saltos, dieron un espectáculo. Uno saltaba más que el otro, luego el otro más que uno. Hasta que en el último salto, Jesse Owens saltó más que Luz Long. ¿Y qué hizo Luz Long? Fue abrazarlo. Fue abrazarlo de la ilusión. Lo fue abrazar. Más allá de esto, como veis aquí, van cogititos de la mano, etcétera, etcétera. Se hicieron amigos. A Luz Long lo hicieron participar de la Segunda Guerra Mundial y murió. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial murió. Justo antes de morir, le mandó una carta a Jesse Owens y le dijo, me gustaría que conocieras a mi hijo para que entienda que hay cosas que están por encima de otras. Y la anécdota final es que Jesse Owens, cuando volvió a estar bien, porque Jesse Owens cuando volvió a Estados Unidos, volvió a entrar en los hoteles por la puerta de atrás, volvió a tener que sentarse en autobús en el asiento de atrás, etcétera, etcétera. Porque era negro, pero cuando Jesse Owens, bueno, al final sí que se le hizo embajador, fue a visitar al hijo de Luz Long y lo conoció. Y se dice que incluso lo apadrinó y que lo ayudó a pagarse en la carrera y que creo que fue el padrino de bodas. Las dos familias se han mantenido, bueno, pues una relación. Han mantenido las dos familias. ¿Qué nos cuenta esta historia? Pues, bueno, yo, una amistad, ¿no? Todo el mundo lo explica como una historia de amistad forjada en los Juegos Olimpios, etcétera, etcétera. Yo me gusta verlo, y para cerrar y así acabo, la importancia del deporte. En el deporte lo importante no es participar. En el deporte tampoco lo importante es ganar. En el deporte lo importante es competir. Y para competir necesitas esforzarte. Y para poder esforzarte necesitas un rival a pleno rendimiento. Y eso es el deporte. Eso es competir. Y eso es esforzarse. Y muchas veces lo malinterpretamos. Quizá el sistema actual o lo que sea, pensamos solo en ganar. Pensamos que competir es para ganar. No, competir es para sacar lo mejor. Es para esforzarse y sacar lo mejor. Y eso solo lo podrás hacer si tu entorno es lo mejor posible. Y ya. Y chicos y chicas, hasta aquí. Me he extendido un poco, pero bueno, es un vídeo un poco diferente hoy. Como he comentado antes, toca. Si hay cosas de actualidad que tocan. Luego ya continuamos con los temas que estábamos. Y así que, bueno, pues lo de siempre. Así mirad, miraros esto. Seguidme, compartid, like, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el que no entrena, se desentrena. Chao.